Yo me los voy tempranito pero aquí voy a estar un rato con ustedes Pues tempranito ya es, oye Un poquito más tardecito de lo tempranizo Bueno, vamos a dar los teléfonos en cabina porque vamos a dar regalitos Que es el 26 23 00 55 hasta el 58 Bingo, bingo, 58 Ay, oigan, y si me pueden ayudar, si ustedes se compraran una mascota nueva ¿Qué nombre le pondrían? ¿Ahora qué te compraste? Nada Ya después de Kendra me asustas No, 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 nada, nada, nada más es una curiosidad que me digan qué nombre le pondrían Bueno, pongamos que es similar a Kendra O sea Pongamos que es similar a Kendra Digamos que sí, digamos que se arrastra ¡Ay! Se ve la despechada Se ve la despechada Ay, Dios Bueno, ahí me escriben los nombres que se les ocurran, ¿eh? Pero bonitos ¿Pero a dónde? ¿A tu Twitter? A mi Twitter o aquí al programa de radio Y en el Twitter es Arroba José Evo No, 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 no. Yo soy braviela B grande Braviela O sea, B alta, B alta, B baja Braviela Doble B Estamos en todo Me parece muy bien Bueno, pues empecemos esto porque creo que ya está nuestro queridísimo Pepechuy Nunca dejé de voltear a ver los controles Cuando lo nombra Ahí está en cabina, así como no Pepechuy Mi Javi, muy buenos días, ¿cómo están todos? Bien, ¿y tú? Muy bien, también aprovechando Chucho E.P. En Twitter José, Edu, vengo ahí para su cocodrilo, ¿qué nombre vamos a poner a su mascota? Al cocodrilo, ¿verdad? Sí Es lo único que le falta Al cocodrilo, la iguana, la tarántula, todos esos mascotos ¿Te refieres a su mascota? No, 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 no Pues nada más que recibirás Sí, lo compran las líneas ahorita, pero... Ay, perdón, perdón ¿Lo dije o lo pensé? Ay Ay, saludos a Diana, ya la escuché, estando por ahí Mi Dianita, sí La desaparecida, le dicen No, pero ¿cuál? Desde aquí se la viven Lo que pasa es que no te despiertas temprano Estoy de 6 a 11 Mira Bueno, me despierto a las 7 ¿Qué? No, 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 no Un abrogador Mi horario de Mariano De semana a las 5 Digo, un sábado y domingo a las 5 ¿A qué hora sales por el pan? A las 8 y media, ¿sabes? Ahí nos vemos Ahí para que se apunten, muchachas ¿De la mañana o de la noche? De la noche, porque de la mañana no puedo Entonces 20, 20, 30, 20, 30 Bingo, bingo Ok, yo solita me entendí, no te preocupes ¿Qué pasó, Pepe Chuy? Nada, pues aquí escuchando las molestinas Escuchando que lágrimas por allá No, no, no ¿A dónde? No, no, no Ya, ya, este Nos despedimos de Capital Pero, este Estaremos en televisión, Pepe Chuy Televisión y radio simultáneamente Ya estarán enterando ¿Dónde estará en la mañana con la Rufo? En la mañana con la Rufo No se va, no se va En la mañana con la Rufo no se va Vino de vuela, ¿sabes? Vino con todo A ver, oye, y hablando un poquito El que acerca el sábado a los dos ¿Usted les gusta los tamales? Sí Hombre Para la panza ¿Como de qué les gustan? De dulce Pechipil Para llenar a tu árbol a té Una torta de tamal Ay, una torta de tamal No, a su lado Con su calcita y su refresquito de bolsa Y que una tole Con la torta de tapurado Y ya Un sacahuil ¿Qué es eso? ¿Tú quieres veracruzando? ¿No conoces el sacahuil? Mira, mira O sea, si llega el sacahuil Claro Con su puesto típico El sacahuil es un tamalón Del tamaño del pie de Dorian Ay, miralo, miralo Pero mira Pero mira Pero si usted no hace el saco O sea, así en charola de plata ¿Coguito? Que Anita me recomienda Es un tamal muy tradicional En la zona norte del estado de Veracruz Muy grande el tamal Y muy rico Muy bien ¿De qué es? ¿Trae algo adentro? ¿No trae nada adentro? Sí, pues es ¿Cómo? ¿Qué te puedo decir? Ya, Dovian Aléjate de mí con tu tamal ¿Cómo que con el tamal? Dejémoslo en el sacahuil ya No, perdón No, bésate Bueno, precisamente De Anita, Gaby y Pollo Eduardo De Veracruz Ajá El distrito federal Está organizando Y está invitando A degustar de tamales No solamente de Veracruz Sino también de Oaxaca Y de Michoacán En la llamada Fede del Tamal 2013 Que ahora se llama Un mundo de sabores Un mundo de sabores Así es Porque ahora los típicos Si no los que conocemos El verde El de rajas El del dulce Etcétera Pero aquí nos vamos a encontrar Tamales que dicen Neta De este sabor O de estos los hacen Así es Son mexicanos ¿En dónde va a ser? Invitamos a todos A que se vayan a la delegación Estacalco Va a comenzar El jueves Jueves 31 de enero Y hasta el domingo 3 de febrero En la delegación Estacalco Ahí en la delegación En la esplanada En el marco de la fiesta Pues de la candelaria ¿No? El próximo sábado Los de febrero Tamales de Michoacán Oaxaca Veracruz Guerrero Moreno Por supuesto También del distrito federal Entonces para que Se den una vuelta Y vayan a probar Los tamales Típicos De nuestro país Si señor Que ganen unos kilitos De más Digo ya es lo último Del Guadalupe Reyes Ya es lo último Ya ya Es el pilón Si claro Ya lo que tenías Que engordar Lo vas a engordar El 2 de febrero Y ya de ahí Si Lo probamos La dieta No se vale Aparte ya después Viene el ejercicio Lo antes de temprano Como a Diana Para que le escuche a las 6 Un limón Para las nietas No tome leche Lácteos Pepechuy 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 Mándeme 11, 11 Ok Acerramos los ojos Todos así En meditación Me acordé de la vez Que vino Perfecto Yo le pedí mi deseo Exacto Exacto Ya nada más Para terminar Esto de los tamalitos Va a ser De las 9 de la mañana A las 7 de la noche Las personas Que quieran acudir En la delegación En la explanada De la avenida Río Churusco Y calle T En la colonia Gabriel Ramos Que quieran A disfrutar de todos Estos platillos Tradicionales No solamente va a haber Tamales Sino que hay artesanías De todos estos Estados que acabo de mencionar Llamero, Morales Morelos, Veracruz, Oaxaca Morales ¿Quién es Morales tú? ¿Perdón? ¿Quién es Morales? No, Morelos Yo conozco No, Morelos Que sí Y el estado invitado Para esta edición De la fecha del tamal 2003 En un mundo de sabores Es el estado de Michoacán Que rico Bien sabrosísimo Pues entonces Tendremos que ir Y podemos comer Y de todo, ¿verdad? Así es Comer Probar de todos Que te enseñe A prepararlo Ok De ahí, joder Ya sabes Pepe Chuy Aquí con estas mentes Cochambrosas De verdad No se creen Ya vi la cara De José Gardo Ya la vi Ya no Si no la viste Por lo menos Te lo imaginaste Aquí está Aquí está en internet Mira, voltea a la izquierda Leitura Y ya no Leitura Cochambrosas Gracias por ver el video 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 Un poco en broncas, no quiere pronunciar el nombre de Niurka Marcos, porque acuérdate que terminaron con aventureras y bueno, Niurka también despotricó de ella, le dijo viejita. No sé qué tantas cosas, entonces pues no quiere ni hablar del tema, ¿no? Pero vámonos, dejamos este asunto, este mitote y nos vamos ahora. No, pero espérate, porque también, digo, ahorita me acordé de Niurka, digo, sí ha tenido bastantes problemillas, pero ¿te acuerdas de cuando estaba en lo de Big Brother? Ah, sí, claro. Que se saltó la barra, se saltó la barra, digo, yo reconozco fan de hueso colorado de Big Brother, ¿eh? ¿Tú? Ah, yo sí. ¿Quién sirvió? Ah, sí. Pero también era con famosos escandalos. No, pero también era con famosos, ¿no? Porque Big Brother hace... No, todos los Big Brothers los he visto. Las Mapachas los... Todos, todos, fan, super fan del primer Big Brother. Ay, no tendrías patio que lavar, mi madre. No, y tenía las dos televisiones, porque tengo dos televisiones prendidas, y entonces iba del estudio... A la recámara, los tenía checados, entonces, córrele para acá y córrele para allá. Y yo sí los veía. No me imagino a David jugando solita a ver Big Brother. Sí, claro, no tan solita, ¿eh? No tan solita. Porque de esos... Uno ve... ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo... ¿Qué? A ver, a ver, a ver. ¿Digo, lejos de bulbos o qué? ¿Está pegado? Sí. 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 Y ahora, ¿dónde está? Bueno, la mapacha se encueró, ¿no? Sí. ¿Y ahora dónde está? Aún todavía... ¿Tiene un programa de radio? ¿Sí? Sí, es colaboradora también de un programa de radio. Ah, pues está donde vamos a estar. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Qué bueno que salió! ¡Gorda! ¡Ay, gorda! Oigan, y vámonos ahora, precisamente... Tenemos de tema y nos vamos con... Ah, la chilindrina. ¡Oops! Vamos con la chilindrina. Porque, fíjense que la chilindrina está cumpliendo 62 años y Kiko tiene 69 años. Entonces, ya después de vejez vir... Ellos traían un conflicto, un pleito ahí también con Chespirito. Estaban enojados, estaban distanciados. Pero ahora se reencontraron allá en Centroamérica, en un programa de televisión. Se vieron, se abrazaron y... Mejor que nos cuente la chilindrina este reencuentro y pues otra vez ya son amigos. En un programa que se llama ¿A qué no puedes? Por casualidad, ¿eh? Porque yo nunca he querido tenerlo en pantalla. Porque si empiezan a hablar de algo que a mí me molesta, me voy a parar y me voy a ir. Pero, en este programa, fue Kiko y yo no sabía... Y cuando lo voy viendo dije, ¿y ahora qué hago? Él fue primero en decirme, María Antonieta, con los brazos abiertos. Y entonces corrí y lo abracé y lo besé y me le monté encima y dimos vuelta. ¿Haz de cuenta que era una reconciliación amorosa? Realmente él ha cambiado, yo he cambiado. Ya los dos somos personas maduras. Que ya sabemos qué es lo que queremos y qué es lo que nos lastima. Gracias a Dios, ya de nuevo somos amigos. Ahí está. Bueno, pues una nota alegre, una nota que nos gusta. Oye, sí, padrísimo. Nada más digo, ¿cuánto tiempo trabajaron juntos? Muy toda la vida. Entonces, obviamente digo, sí, tuvimos... Vieron ahí sus dimes y diretes a lo mejor. Pero como dice María Antonieta, la gente crece, cambia... Bueno, María Antonieta no creció mucho. La verdad, siendo sincera... No creció mucho. Pero bueno, ¿nos vemos en un mensaje? Ay, y sí. ¿Por qué? Bueno, pero regresamos, regresamos con más chisme. Así es. Improvisando, está ensayando más bien. Oigan. ¿Has jugado el juego este de los Angry Birds? Sí. Ay, ahora andas muy gringo tú. Ahora ando muy inglés. Andas, no, quién sabe con qué pollero andas. Que hasta inglés te anda enseñando. Ay, no más. Ay, no más. Pues fíjense que nuestros amigos de PepsiCo nos están regalando toda la colección esta de tazos. De los Angry Birds, para que puedas ir a divertirte con tus cuacos. Ay, son padrísimos, con los chamacos y todo. Sí, sí, sí. Nada más nos tienen que llamar aquí a cabinas y decirnos... Cabinas. Dos de los productos son varias cabinas. Ya se fue José Eduardo, ahora la que tiene que corregirse yo. Bueno, tienen que llamarnos aquí a la cabina, al 26... Y 30055, al 58... Bingo, bingo, bingo 58. Sí, por eso. Y decirnos tres de los productos de la familia PepsiCo. Ok, perfecto. Ándale pues. Con eso. Y ya que andamos regalones, pues vámonos también. Tenemos para que festeje usted el día de San Valentín en Sixtyxburg. Sí, les vas a mandar un burger. No, ¿qué pasó? Oye. ¿Qué? Es la hamburguesa. ¿Te contaron las papas? Es la hamburguesa. Es la hamburguesa. Es la hamburguesa. Nada más déjame decir. ¡Gracias! ...artesanal, carne, angustia y a su pollo, con el mismo pollo, angustia, inigualable, angustia es la que tienes tu orina, no angustia, y bueno, rapidísimo, lleva rebanada de queso manchego, rodaja de jitopate, cebolla morada, llévese un desodorante bucal para después, ándele pues, ya sabrá usted a quien besa, ojalá... ...de lechuga italiana, riquísima, y tenemos una ponchcar, para que disfrute usted de esta nueva hamburguesa. ¡Ay, qué rico! Oigan, tenemos llamadas, dice Gaby, ¿cómo que ya no estarás? Te vamos a extrañar mucho, María Torres. Vamos a estar en el programa en televisión. Ahora sí que si tiene cable, ahí nos ve. ¡Ay, nos ve! Felicidades por el programa, y los vamos a extrañar mucho, Angélica Garza, Monserrat García, felicidades por su último programa, los vamos a extrañar. Como dicen, este, Monserrat es como el penúltimo, ¿no? Cuando te dicen que es el último, dices, pues, como que no. ¿O sí? ¡Nah, ay, ay, ay! María Cristina, me gusta mucho el programa, y lo seguiré escuchando. Muchísimas gracias, Daniel. Que corresponde, realmente, agradecer mucho a Capital, la manera que nos trataron, este, a Betty, que es un encanto. ¡Betty, sí, 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 sí. ¡Betty es la operadora! Muchísimas gracias. A toda la gente. Desde arriba hasta abajo, de verdad, siempre nos trataron muy, muy bien, los mejores, y... y bueno pues hay que crecer nos vamos a ir a televisión estamos muy contentos por eso ¿en qué canal es? en el 121 de Sky en el 121 de Cablevisión de verdad son emociones encontradas como les decía ahorita siente uno como que la nostalgia yo estoy muy acostumbrada ya a esta cabina, a la gente, a todo agradezco muchísimo de verdad a la gente que nos ha estado escuchando que hasta ahorita también llama siempre ha sido el proyecto de en la mañana con la Rufo de proporcionar alegría de en muy buen momento de que a veces ya tenemos estamos hartos de malas noticias de que roban aquí maltratan allá matan acá este y creo que estos momentos en los que uno puede no sé decir cosas amables reírse olvidarse tantito de las cosas de los mismos problemas que trae uno cargando que no son nada fáciles y bueno pues siempre ha sido nuestro propósito rolando con sus chismes y con sus chistes y con sus marcas ¿verdad? ¿qué tal? y así te van a cobrar cállese y pollito también con su alebre estada imaginación y José Eduardo que bueno pues también es su José Edu 92 José Edu y sus tuiteros y a los tuiteros también que nos han seguido que nos han apoyado de verdad mil mil gracias a todos este les deseo lo mejor y sé que nosotros vamos a crecer pero tampoco esta etapa la vamos a olvidar y nos la pasamos muy muy bien así es que muy agradecida con Radio Capital y ya le voy a parar porque si no uno se pone a llorar y uno se pone muy sensible la verdad yo soy soy como persona de raíces ¿no? a mí me gustan como que los espacios en donde estoy conservarlos y cuidarlos mucho pero sé que me llevo grandes amistades de aquí y este y que el el programa de la mañana con la Rufo sigue vamos a tener televisión vamos a tener muchas cosas nuevas también porque obviamente pues el proyecto en tele así lo requiere vamos a seguir en contacto que nos vamos a seguir escuchando aquí estaremos y que nos vamos completitos ¿no? eso o sea completitos quiere decir que todo el equipo no vayan a pensar otra cosa y bueno pues Rolando gracias gracias al público por su confianza y sobre todo por su gentileza y su compañía pollito muchas gracias ya nos estamos despidiendo nos estamos viendo próximamente gracias a Isis por la oportunidad gracias Gaby por arroparme en este proyecto un muchacho venido de provincia con muchas descanso descanso con su caja de huevo trescientos sesenta que sonrían que sonrían que sonrían que tengan en una buena actitud, que de verdad eso es el cambio y que hoy puede ser un gran día. Esto es En la Mañana con la Rufo.